Los roles, igual que tenemos el rol alumno o docente en las clases tenemos el rol alumno, que es el que principalmente cumple funciones de aprendizaje y desarrollo de conocimientos el rol docente, que en este paradigma, en este modelo, cumple el rol de orientador y guía para ayudarle a construir ese conocimiento y el desarrollador, que son el grupo de personas que participan en la mecánica de esta herramienta las funciones que se cumplen en este sistema son la función de usuario el alumno que está usando la herramienta, el docente que lo está usando como usuario nada más la función de apoyo, como los alumnos asistentes técnicos y los jefes de departamento que le dan el apoyo técnico a sus profes de su departamento y acá, bueno, me ayudarán ustedes a encontrar mejor palabra porque los apoyos apoyan a los usuarios y los probadores ayudan a los desarrolladores o sea, son todos los que proponen oportunidades de mejora para que el sistema incorpore funciones o características o detectemos fallas o situaciones que se pueden hacer que evolucionen más saludablemente y de manera más útil a distintos perfiles de usuarios ¿Cómo se organiza la información aquí dentro? organizamos grupos, como acá tenemos 10 salas, por ejemplo, en los talleres los grupos son un conjunto de personas que están compartiendo una actividad puede ser un curso, pero puede ser cualquier cosa puede ser un departamento, por ejemplo un departamento docente, un proyecto el tema podría ser, por ejemplo, la unidad los temas son unidades de contenido todo el material que tiene que ver con una unidad de contenido no es que ustedes no sepan esto es que les estoy precisando la terminología que usa ese tema para poder referirse a los elementos y el contenido es, por ejemplo, el apunte es el material específico que estamos utilizando los módulos que tiene el sistema en este momento hay otros que están en lista de espera hay unos más de 10 que están en lista de espera son el módulo de contenidos que es el que van a ver ahora, se me arrepienta el tiempo módulo de contenidos para que principalmente el docente pueda difundir material, los apuntes como entregar la hoja o darle a la fotocopiadora o pásense esto con el pendrive el módulo de herramientas que es eso mismo pero con los programas necesarios para tener nuevas versiones o programas que no tengan el actualizador que es para que actualicen la herramienta la plataforma para directamente una opción del menú que le permite tomar una versión más nueva que tiene el compañero del profesor producciones es, al revés de contenidos es para recuperar, o sea, que le entreguen la hoja terminó la clase, los chicos marcan listo, actividad lista o ya le traen lista de la casa el profesor aprieta a recuperar actividades o a recibir producciones y la máquina del profesor se pone a recorrer las máquinas a ver que hay para presentarse se pone a sacar más cosas al finalizar la clase el módulo de grupos es el espacio de colaboración entre docentes, o sea es el intercambio de materiales y producciones como cuando se ponen alrededor de la mesa a trabajar juntos cada uno con su máquina, en grupo no es lo que le están dando los docentes sino que es lo que están entre ellos colaborativamente trabajando y el módulo de vistas es para que puedan todos ver las mismas pantallas y que están sobre la misma máquina entonces les aparece la pantalla por ejemplo, le paso la vista de un programa a este grupo de personas y le doy el control a una esa persona va a trabajar con los demás usando el logo le doy otro programa, la vista a otro grupo a esa persona le doy dos programas eso es para que no estén todos sobre la misma máquina cuando quieren explicarse o mostrarse cómo se hace algo estos son alumnos de los talleres con docentes, alumnos sobre ellos son alumnos de los alumnos de respaldo y ahí, bueno, que ya sea una de las profes es la jefa del departamento de economía ahí es cuando se construyó el feria de ciencia fue el estreno de los cañitos estos y bueno, el origen de la escondera las expectativas son que esto sea una herramienta útil y que se pueda seguir expandiendo y que pueda salir una cara mejor el lugar que ocupa las tigres puede parecer evidente los efectos que produjo fueron algunos bastante inesperados efectos de sorpresa por ejemplo, un día un alumno en una escuela me dijo, no, en esta escuela, en otra llego un día y me dijo, profe, borré el oficio bueno, se lo pasó de nuevo no, porque ustedes le dieron no, aquí ya venía una máquina de Microsoft y si yo no me exigio y si yo no lo usé nunca más lo usé si con todo lo que... ya no me sirve para nada no me pongo el oro no me estaba por el deis que no borraban si podían tener los dos ese tipo de cosas pasó o alumnos que se empiezan a pasar cosas entre ellos que es la idea, que colaboran los cambios son varios cambios de actitud de los alumnos y de los docentes hacia la tecnología y de valoración de la importancia de la articulación interdisciplinaria y las actividades preliminares o sea, de ir a la aplicación y conocimiento la teoría es muy importante pero eso me sirve para algo trabajar ese concepto obstáculos un montón permanentemente entre otros la diferencia en los distintos modelos de las máquinas pequeñas sutiles que hacen que el sistema a veces se tranquila que no me llegue una máquina con una característica que nunca me encontré falla, me la dicen veo por qué no anda en esa máquina ahora adaptación y a partir de ahí el sistema en las máquinas ¿cómo esa funciona? ¿verdad? perdón ¿verdad? aparte que ahogado bien si, igual estaba sacando justo estaba seguro no ve las herramientas perdón no sé si me las estaba haciendo que me iba haciendo las herramientas de tiempo gracias desafíos de distintas preguntas la falta de recursos y herramientas usemos herramientas digitales producir contenidos propios usemos herramientas para producir contenidos participar y producir colaborativamente, usemos herramientas de colaboración. Y el sin interés por el conocimiento, apliquemos ejemplos con el que estimulen con medidas y prácticas. Oportunidades de implementar con modelos de simulaciones, a veces cosas que no se pueden hacer porque no tenemos la infraestructura o el tema. Ausentismo, transferencia a través de un facilitador que debe ir a la su máquina y que la máquina sirva de conexión. Herramientas que cae ausentes o muy desactualizadas, transferibles los programas que necesiten. Distribuir contenidos o recibir lo que hicieron los alumnos, transferencia. Infraestructura de conectividad que no funciona, la máquina de profesores la que le da conexión a todo el curso. No necesitamos nada más. La producción y selección de contenidos que sea colaborativa. Los profesores podrían, en lugar de cada uno hacer sus apuntes, distribuirse a través de departamentos, cada uno hace una parte, juntan y tienen una base de apuntes importante. Gestión de grupos distribuidos no hace falta que estén al mismo tiempo, y se puede certificar. Incluyendo el seguimiento, las evaluaciones y los resultados. Conectividad a internet, compartidas del equipo del docente. Si el docente tiene internet, puede elegir la opción de compartir señal. La oportunidad de implementar lo mismo y los esperamos. Lo fue la presa. La idea de la herramienta es esa, las máquinas se conectan directamente, es algo que estamos empezando, pero lo que hacemos es si funciona con todo lo que pasa con el nuevo pero estamos en la época de vernos raros, digamos, ¿sí? Bueno. ¿Habrá? Bueno. Tiene menú, tiene otras cosas, pero tiene un largo camino por andar que lo vamos haciendo con los usuarios. ¿Sí? Quienes quieran desviar eso, o sea, se pasa fácilmente, se lo pueden llevar en luz. Eso es guard libre, porque eso para lo que son guard libre significa bienvenido, colaboro. ¿Sí? Sistema 1. Funciona con niños. Con ellos. Está enfocado por muchas razones y dicen niños. Muchísimas razones. ¿Sí? No daba el tiempo para desarrollar eso. Es un momento que no... Sí. Después las preguntas las hacemos cuando ya terminen todas las exposiciones. Disculpen. Gracias. 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 Gracias.